Hey que tal querida gente amigable estamos con un nuevo video para el canal Espero les guste, no olviden darle like, comentar, suscribirse y seguirme en Twitch para más contenido Pero bueno, si no te la juegas, ¿pa' qué juegas? Vamos nos rindo hijo de su pinche madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El peor es troll No lo dudo Lo peor de todo es que no lo dudo Que lo sea Su madre Su madre, bro Y este tipo Que se acaba de quedar dormido What? Que se acaba de quedar dormido Cuanta piedra tengo? Vale Vamos a hacer esto de... Que se acaba de quedar dormido Que se acaba de quedar dormido Que se acaba dormido Que se acaba dormido A ver que tanto pinta la casa aquí, bro Y justo se hace de noche Bueno Para ver si buscamos un poquillo de PvP Que al final no viene mal No viene nada mal El tema del PvP La verdad Antena para vos Parabólica Parabólica Yo creo que hayan desaparecido mis cosas Sería una putada tremenda ¿Vale? ¡Gracias! Hijo de puta Hijo de puta Y me quemo Valiendo verdolaga Vale Eso para que me de un poco mas de confort Aquí Antena parabólica Puto oso de mierda Puto oso de mierda tú Putisimo oso de la gran PU No se porque estaba ahi campeandola Tengo unas piedras Amén Y Tres Pasa No, 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 Dejo la palabra Número P Que significa Lercas Lercas, ¿te consideras una persona extremadamente gay, bro? Así que tú digas, no, la verdad sí soy muy gay Vamos a ver qué tenemos de componente ¿Esta mierda qué es? El gusano pa' me la joder Aunque creo que el gusano Nada, no da nada Vamos a LOL Lerc, con esa pregunta ya me Con esa palabra Con esa frase que acabas de decir Me acabas de confirmar que eres alto gay Que eres alto gay tremendamente O sea, que eres un gay así pero Buah, como no lo sabes ya Como no lo sabes ya en este mundo Vale, vamos haciendo el saquito ahí Vale, bien Pinchoso del que está afuera, vale Verga, puto oso, bro El oso de afuera anda modo Sexo, eh Oye, tengo la barba larga otra vez Chingado Dios mío Dios mío No, no me han dado No hay que ver vamos a ver si me tiro el filo de puta deje que me coja el puto arco y que salga y le reviente la puta cabeza a ver si sigue con el propio ya y 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 Ya podríamos empezar a salir un poquito ahí traviesillos con los arcos. No estaría... No va, dude. ¿Sabes? Me ha salido... Me ha salido como un granito. Me ha salido como un granito en lo que es la parte de la oreja. De atrás donde van los cascos. Y me cala de repente como que no sé por qué. Me empieza a calar un poquillo. No sé. No entiendo. A veces no... Vamos a ver si me dejé algo tirado. 10 jeep a casa. Más loot. Eh, pues, ni tan mal. Mira más loot. What, bro? Ni tan mal, sinceramente. Otro arquito. No bad. No bad. A este ritmo. Cuidadito a este ritmo, eh. Cuidadito. De hecho, esta era la... Esta era mi arma cuerpo. Cuidado. Ahora que yo estoy viendo. A parte de la oreja. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, no tiene nada. Yo pensé que iba a tener armas tú. Ay, yo pensé que iba a tener armas este mamagüevo. Hay un tipo que creo que me está apuntando con el compuesto de mierda desde la casa esa de campero. ¡Gracias! 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 Voy a poner el botoso por aquí ahora. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pum, pam, pum, pam, pum, pam! ¡Que traes ballesta! ¡Toma, papi! ¡En la boca! ¡En toda la boca! ¡Ballesta en toda la boca! ¡Es que ando modo... ¡Ando modo... ¡Modo traiga! ¡Ando modo... ¡Modo sexo! ¡Me atrevería a decir que ando modo sexo! ¡Muy bien hoy, eh! ¡Muy bien! De hecho... Debería conseguir un poquito más de madera y empezar a hacer los... ¡Gracias! Aquí vamos a ir metiendo los componentes, que tengo un huevo ya, ahora que lo voy viendo. Espera. Se cree la muy ratona que no me la sé. Yo creo que aquí queda bien este. No, 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 no. Me voy a dar. Si, por favor, si me die, me hallo, me hallo, me hallo, me hallo, me hallo. Take this, take this, take this, this is my present. I die, I die, take this. Take this. All of this. Okay, I'm going. You, 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 bro. Just watch this. Realmente creo que me muero Me muero Sí, muero, muero Adiós Sí, sí, me muero Me muero Oye, el tipo poté What? Pues el tipo sí me dio cosas, hola, mira tú No, bate ¿Dónde guardo yo tanta mierda ahora tú? Come on pussy Fuck you Come on pussy Come on, come on Fuck you 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 Si me paro y lo remato Me pega Qué cabrón tú ¿Cuánto tenía de vida el tipo este? Yo sé No sé cuánto le he dejado Eh, vale Eh, vale Eh, vale We're climbing We're soaring A thousand Tres 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 Gracias.